¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Bienvenidos al cuarto día de análisis de las tierras salvajes del Drain Wilds of the Drain La nueva colección de Magic que sale en Magic Arena concretamente el 5 de septiembre Y que de momento, con lo que hemos visto hasta ahora, nos tiene muy contentos ¿Verdad? Creo que es una colección muy bien diseñada Creo que es de las mejores de los últimos años Con cartas muy interesantes Y que bueno, en cuanto podamos empezar a jugarlas Las tendréis aquí en el canal a tope Porque voy a hacer montones de vídeos con los nuevos mazos que se pueden crear en torno a ellas Etcétera, etcétera Como siempre, hago un pequeño disclaimer Un pequeño aviso de lo que vamos a hacer realmente ¿De acuerdo? Ya sabéis que con cada nueva colección de Magic Que sea legal en estándar Hago un análisis color por color, día a día De todas y cada una de las cartas Fundamentalmente centrándome en comentar Desde el punto de vista mío Subjetivo, personal, humilde Simplemente una pequeña opinión Lo que me parece cada una de esas cartas Principalmente para el formato estándar Lo que no quita es que bueno, que hablemos un poco quizás de algún otro formato O que hablemos también de limitado Limitado es un poquito un formato que estos días seguramente vayáis a probar Con esta nueva colección Así que intentaré dar alguna seña Pero lo voy a resumir ya Las raras y las míticas son casi siempre bombas Así que ahí ya he quitado un gran peso de encima al análisis La verdad, bueno por supuesto también como siempre Aviso si cometo algún tipo de fallo al leer alguna de las cartas Es bastante sencillo Porque hoy en día, esto no es el Magic antiguo Hoy en día hasta la común más random que te puedes encontrar en Magic Tiene 12 líneas de texto Entonces hay que leer muchísimas palabras Muchísimo texto muy enrevesado Intento leer rápido porque estos análisis son largos Son muchas cartas a las que hay que comentar Intento leer rápido y es posible no Es seguro que alguna carta voy a leer mal Pido disculpas de antemano por esos típicos fallos que puedo llegar a cometer Y nada, poco más Vamos a intentar divertirnos Sobre todo lo importante No he leído ninguna o casi ninguna de las cartas Porque he estado totalmente ajeno a la temporada de spoilers de la nueva colección No he estado siguiéndola Entonces sí, hace unas semanas Hace un par de semanas vi algunas de las primeras cartas que se publicaron Pero no he vuelto a ver ninguna más Entonces el 90% u 85% de las cartas que vamos a ver hoy Yo las voy a ver por primera vez Y creo que es una experiencia muy bonita Porque seguramente vosotros también sea la primera vez que las veis Y sea pues una experiencia en comunidad, en grupo, entre amigos De descubrimiento de las nuevas cartas Venga, no me enrollo más Vamos a por ello Espero que vaya todo bien Se vea bien, se oiga bien Se ve correcta Como siempre más o menos en mi nivel Tampoco vamos a pedir mucho Aprendiz de atraparratas Por dos O sea, es un poco del flautista de Jamelín Por dos es un 2-1 Plebeyo y Humano Tipo de criatura muy importante Mientras sea tu turno El aprendiz de atraparratas Tiene la habilidad de dañar primero Cosa que es muy relevante para limitado De momento me huele a que es una carta para limitado Pero es una aventura Y al ser aventura Podría llegar a ver juego en construido Incluso si hay un buen mazo de aventuras Que por el mero hecho de jugar aventuras Ocurren cosas Que es favorable jugar aventuras, ¿no? Es un instantáneo que cuesta 3 Creas dos fichas de ratas negras 1-1 Con esta criatura no puede bloquear Pues no está nada mal No está nada mal que por 3 A velocidad instantánea Pongas dos tokens 1-1 Ya sé que hay otros Pone tokens mejores De coste 2 instantáneo Que ponen dos tokens 1-1 Pero no está mal Porque es primero la aventura Y luego la carta Ya sabéis que las cartas de aventura Voy a explicarlo una vez Y no voy a explicarlo más veces Las cartas de aventura Son un tipo de cartas especiales En las cuales Tú puedes jugar la propia carta directamente ¿De acuerdo? Aprendiz de atraparratas Punto Y ya está Te olvidas de la aventura O puedes jugar primero La aventura Se exilia la carta Y jugar la carta después Desde el exilio Como aprendiz de atraparratas En cualquier caso Creo que esta carta Se queda un poquito floja Para estándar Creo que está más pensada Para que sea jugable en limitado De hecho en limitado Creo que es bastante bueno El hecho de llenar la mesa De tokens Y luego poder jugar una criatura Que bueno Al menos en tu turno Tiene que dañar primero Por 2-1-2-1 Tampoco se puede pedir mucho más Creo que es una carta decente Para limitado Y no la descarto del todo Para construido Para el típico mazo rojo-negro De tokens De sacrifice De sacrificar permanentes Y eso pues Son tres permanentes En una sola carta Si lo pensáis Uno está mal en ese sentido No es una carta Que sea imposible Que haya jugado en construido Por cierto Otra cosa que no he dicho Es que voy a intentar Hacer el análisis Lo más positivo posible Centrándome en Los aspectos favorables Que tienen las cartas Y la jugabilidad Que posible Que pueden tener Porque es lo bonito de Magic Todas las cartas Pueden llegar a ser jugables Arquero de las tierras fronterizas Otro oso Es decir Por 2-1-2-2 En este caso Que es la definición de oso En Magic A los 2-2-2-2 Los llamamos osos Pero con habilidades Por cierto También es humano Lo cual puede Es bueno Puede generar sinergias Con otras cartas Que se relacionan con los humanos Y dice Al comienzo del combate En tu turno Si controlas una criatura De fuerza 4 o más Puedes descartar una carta Y si lo haces Robas una carta Una carta igual Para construirlo Es muy flojita Está diseñada para limitado Voy a decir eso No es que la carta sea mala Sino que voy a ser positivo Y objetivo también a la vez ¿Vale? O sea Es una carta que claramente No está diseñada Para que tú la juegues En tu mazo de estándar Pero sí que está muy bien Para un mazo limitado Para mazo limitado Está genial Por 2-1-2-2 Rellena la curva Y además Cuando controles Criatura de fuerza 4 o más Que acabarás controlándola Pues puedes descartar robar Que es una muy buena manipulación De biblioteca Atuendo de batalla a medida Por 2 es un equipo Los equipos se ponen sobre la mesa Y luego puedes equiparlos Sobre una criatura Resumiendo es eso La criatura equipada Gana más 2-0 Se equipa por cierto Por 2 de mana O sea cuesta 2 de jugar 2 de equipar a una criatura Es un poquito Floja de momento Pero tiene la habilidad De celebración Que es una habilidad Que ha salido nueva En esta colección Y que dice que Cuando 2 o más permanentes Entran en juego Bajo tu control Que no sea en tierra Ocurre algo Y en este caso Lo que ocurre Es que Anexas el atuendo De batalla a medida Hasta una criatura Objetivo que controlas Lo puedes anexar A una criatura Básicamente O no Por eso dice Hasta una criatura Puedes elegir Una criatura O 0 criaturas Bueno Entonces es una carta Obviamente también Diseñada para limitado Es un equipo muy flojete Incluso en limitado Tampoco te vuelvas loco con él Esta carta En que mazos delimitado Sería buena Sería buena En mazos delimitado Perdón Ya sea draft O sea mazo cerrado También llamado baraja sellada Sería para mazos En los cuales tú tienes Criaturas con evasión Ya sea arrollar Volar Inbloqueable Amenaza Ese tipo de habilidades Pero Carta también diseñada Para limitado Entonces Os voy a recordar Una cosita El color blanco Me pareció buenísimo El color azul Me pareció Un poquito flojo Para construido El color negro Me pareció buenísimo ¿Le toca al color rojo Ser flojo? Lo digo porque De momento Las tres primeras cartas Que hemos visto del color rojo Son cartas Que no es que sean malas Es que son cartas Se ve claramente Que están diseñadas Para que sean muy buenas En limitado Pero que no sean jugables Para construido Va a ocurrir Que aquí cada color Va a ser bueno En una cosa O en otra De momento Es lo que está pasando De momento Con las tres primeras cartas Ya estoy un poco Pensando en eso ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Bardos alegres Por tres Es un bardo humano Otro humano más ¿Cuántos humanos hay en esta colección? Por tres es un 3-2 Cuando entran en juego Puedes pagar un mana adicional Bueno, cuando entran en juego Puedes pagar uno Básicamente Cuando lo hagas Creas una ficha de papel De héroe Ya sabéis que esto De las fichas de papel Es una nueva temática Que ha salido En esta colección Y que son Fichas Es decir Cartas que no existen realmente Pero que se ponen en juego Simbolizando ¿El qué? Pues un encantamiento Aura Es decir Un encantamiento Que encanta A una criatura Por eso se llama Aura Las auras son Encantamientos Que encantan A cosas A permanentes Para ser más correcto Bueno, pues Anexada Bueno, héroe joven Anexada A la criatura objetivo Que controlas Creo que es la primera vez Que vemos una ficha de papel De héroe joven Hay muchas fichas de papel Papel de malvado De maldito De cosas, ¿vale? Que hemos ido viendo estos días Y de héroe joven Creo que es la primera vez Que nos sale ¿Qué es un papel de héroe joven? Pues bueno Primero Cuando pongas Ese encantamiento Esa aura Sobre una criatura Si controlaba otro Si controlas otro papel Sobre ella Pones ese en el cementerio ¿De acuerdo? Básicamente Los papeles que tuviese previamente La criatura Se quitan No se sacrifican Que es curioso No se destruyen Que es curioso Que no sea la terminología Que han usado Se ponen directamente En el cementerio ¿Para qué? Para que no se disparen Otras cartas Que digan Siempre que sacrifiques Un encantamiento Y cosas así, ¿vale? Lo cual es muy interesante Porque han tenido cuidado Con eso Y eso significa Que hay mecánicas aquí Bastante poderosas Y las han nivelado Bueno La criatura encantada Tiene siempre que esta criatura Ataque Si su residencia Es de tres o menos Pones un contador Más uno Más uno Ah, pues yo creo Que ya habíamos visto El héroe joven Que no me parece El mejor papel del mundo Sinceramente Porque como por sí mismo Ya da más uno Más uno En cuanto se lo pongas A una criatura Que aguantaba dos Ya aguanta tres Así que la vas a poder Poner un contador Una vez Nada más, ¿no? No son la bomba Ninguno de estos papeles Pero son muy buenos En general Yo creo Porque Son dos permanentes En uno Básicamente Es los propios Bardos alegres Más otro permanente Que pones en mesa Y sobre todo Ayer en el día de ayer En el color negro Vimos multitud de sinergias Con el tema De sacrificar Encantamientos O fichas O la propia habilidad De negociar Que consistía en eso Vuelvo a decir lo mismo No es que esta carta Sea mala Es que está diseñada Para limitado No es una carta Suficientemente buena Para construido Hay que pagar Aunque no hubiese Que pagar uno La carta seguiría Pareciendo un poquito Floja para construido Es una carta Para limitado Es buena en limitado Lógicamente Pero no es buena En construido Canción de totentaz De totentanza Por X y rojo Con juro Ojito Que es raro A ver que hace esto Creas X fichas De criaturas ratas negras 1-1 Por cierto Segunda vez Que vemos Que una carta roja Pone ratas negras En 5 cartas Que llevamos Las ratas negras Estas que los tokens De rata 1-1 De esta colección Siempre dicen Esta criatura No puede bloquear Y las criaturas Que controlas Ganan la habilidad De prisa Hasta el final Del turno O sea No está mal esta carta Puedes por ejemplo Pagas 8 Y entonces pones 7 tokens 1-1 Y todos esos tokens Bueno Y todas las criaturas Que controlas Es ganan la habilidad de prisa Es decir Que pueden atacar El turno Que han entrado en juego Que es lo que significa La habilidad de prisa Estas cartas No me parecen malas Del todo Esta carta Es jugable En el mazo adecuado Mazo de ratas Mazo de fichas De tokens Por cierto Si alguien lo duda Ficha Es como se dice En inglés Token ¿Vale? O sea Token es Como se dice En inglés Ficha En español Bueno Son simplemente Cartas que no existen Pero que las creamos Para simbolizar algo ¿No? Bueno Por si acaso Es que yo A veces decís Pero Domingo ¿Qué tonterías? Dices Ya lo sabemos Sí Tú lo sabes Pero ya os digo Que hay un 10 o un 20% De personas Que están empezando En Magic Y que les suena Todo rarísimo Y no saben de lo que Estamos hablando Por eso a veces Me extralimito A la hora de explicar cosas Esta carta me parece Que es buena Obviamente Como he dicho siempre Las raras y las míticas Siempre son buenas En limitado Prácticamente siempre son bombas Son cartas muy poderosas En construido Creo que es una carta Júgale Como digo Para mazos de ratas Para mazos de fichas Para mazos de sacrificio Una carta que Por una cantidad de mana Razonable 4 o 5 de mana Pues te pone un montón de tokens Y con prisa Ojo Me parecen relevantes Esta carta me parece que es buena Y no me sorprendería nada Que viese bastante juego Catapulta sin orden Por 3 es un 0-4 Defensor Criatura Artefacto Constructo La mayoría de artefactos De la historia de Magic Son incoloros Pero ya desde hace unos años A esta parte Han salido muchos artefactos Que tienen un color Y aquí se puede ver Es un artefacto Con un color Que es el rojo Bien Es un constructo Que es un tipo de criatura Que no está mal del todo Pero vamos a ver Por 3 es un 0-4 Defensor La habilidad de defensor Significa que no puede bloquear ¿Vale? No puede atacar Perdón Si no puede bloquear Menudo churro Defensor significa No puede atacar ¿De acuerdo? Antiguamente en Magic Eso es lo que llamábamos Muros Los muros Eran criaturas Que no podían atacar Cambiaron la nomenclatura Y la terminología Para referirse a ello Y ahora ya no te pone Que la criatura sea un muro Sino que te pone Que tiene la habilidad de defensor Bien La giras Y hace un punto de daño A cada oponente Bueno No es muy relevante La verdad Y siempre que lances Un hechizo instantáneo De conjuro Enderezas la catapulta Sin orden Y esto dices Ojo Cuidado con esto Porque si tiras 3 o 4 instantáneos Con conjuros por turno Que no es imposible Estás haciendo 3, 4 o 5 daños Por turno Con esta catapulta Bien Es cierto Pero actualmente En estándar Tenemos ya Varias cartas Que hacen esto mismo Y cuestan 2 de maná Así que la catapulta Sin orden No va a haber juego En estándar Porque sencillamente Tiene contrapartidas superiores Bien En cuanto a limitado En cuanto a limitado Yo la veo muy del montón Pensad que en limitado Tú no montas el mazo Como te dé la gana Lo montas con cartas Que te llegan de forma aleatoria Entonces en limitado Va a ser muy difícil Y además es muy difícil Es muy raro que tengas Un mazo que tenga Muchos instantáneos O conjuros Y el mayor peso En limitado De tu mazo Lo llevan las criaturas Son las que mandan Son las que ganan Las partidas En limitado Porque no puedes elegir Entonces En magic se gana Con criaturas Normalmente De base Y sobre todo en limitado Entonces claro Es una carta Que por 3 Es un 0-4 Defensor Que sí Que va a hacer Unos poquitos daños Al rival Eso es cierto Pero no cualquier mazo Va a querer jugar Una catapulta Sin orden Solamente mazos Que tengan la posibilidad De enderezarla Varias veces Para poder aprovecharla Cazador Bicéfalo Por 5 Es un 5-4 Amenaza Vale Hasta aquí Carta mediocre Pero tiene aventura Y eso puede ser muy bueno Por 2 Instantáneo La criatura objetivo Gana la habilidad De dañar 2 veces Hasta el final del turno Vale Diréis Ah pues que mal Dañar 2 veces Es una habilidad Bastante peligrosa Y ¿Por qué? Porque cualquier criaturita Pequeñita Se convierte en un auténtico monstruo Vale Y que incluso en estándard Hemos llegado a ver En ciertas ocasiones Hechizos Que hacen dañar 2 veces ¿Qué es lo que pasa? Que aunque la aventura es buena Este instantáneo es bueno La carta que luego la acompaña Es muy mediocre Para estándard Es una carta Esta carta Ojito con ella El limitado Me parece bastante buena Para el limitado Porque Un truco de combate muy bueno Dañar 2 veces Quiere decir que la criatura Tiene primero el dañar primero Y luego el daño normal Entonces en fases de combate En bloqueos O lo que sea Puedes hacer que tu criatura Sobrehiva Matando una del rival Y luego juegas Por 5-1-5-4 Que tiene amenaza Que está bastante bien Por 5-1-5-4 amenaza En el color rojo Es un buen nivel de carta Por ejemplo En el color verde Sería un poquito peor Porque el color verde Enseguida por 5 Tiene 5-5 O 6-6 Pero en el color rojo Las criaturas son un pelín Más pequeñas que en el verde Entonces bueno Es una carta que como digo No está diseñada para construir Está diseñada para limitado Y ya hemos visto Suficientes cartas Creo Del color rojo Como para llegar a una conclusión El color rojo En construido En estándar No es demasiado bueno O sea Bueno Pues de cara Empiezan a salir cartas buenísimas Pero de momento Hemos visto ya bastantes cartas Como para llevarnos Una mala impresión De este color para construido Y tiene la pinta De que va a ser Eso sí Me está pareciendo bastante bueno En limitado O sea Un color que yo querría jugar En limitado Me pasó lo mismo con el azul El azul en construido Me parecía flojete Pero me pareció muy bueno En limitado Y parece que el color rojo Lleva ese camino Crescendo remordedor No se ve que la palabra Crescendo del italiano Estaba Estaba en el diccionario español La habrán adaptado O ya existía en español Puede ser Crescendo No tendría No sería imposible Que existiese en español Luego lo voy a buscar En el diccionario Crescendo remordedor Aunque últimamente Las traducciones en Magic Dejan mucho que desear Esta colección Me está gustando mucho Como la están traduciendo Porque están siendo Valientes Originales Y respetuosos Con el idioma Me está gustando mucho La traducción Porque ya sabéis Que yo critico mucho Estas cosas O bueno Criticar a bien o a mal Las cosas se critican En el sentido de Decir si está bien o está mal Pues eso es una crítica Y en las colecciones Y en las colecciones previas Ha habido unas cuantas Traducciones Cogidas con pinzas Como suele decirse Con muchos errores Por cierto También es cierto Y muchas traducciones Que sinceramente No me han gustado demasiado Que yo no soy un experto No soy un experto No soy un lingüista Ni nada del estilo Pero sí que me he dedicado Todos mis años De formación académica Que han sido muchísimos A cuidar muchísimo El idioma Tanto a la hora de escribirlo Como a la hora de pronunciarlo A la hora de decirlo Y porque básicamente Me he dedicado a eso O sea, he sido profesor Todos estos años Universitario He escrito libros de economía Y por ejemplo Mi editor de No me dijo No me dijo Que tuviese ningún problema A nivel gramatical El texto Ni que tuviese ningún problema De ningún tipo Entonces entiendo que No se me da mal Del todo el tema Sobre todo porque Lo cuido mucho ¿Vale? Leo mucho sobre el asunto Y me gusta Intentar utilizar El castellano Más correcto posible El español Más correcto posible ¿Por qué? No es una manía De tonto De oh, qué tonto No Es porque creo que Cuanto mejor me exprese yo Cuanto mejor me comunique Mejor los que me veis Lo vais a entender todo Así es sencillo Sabes, es una cosa lógica Que como profesor Debería ser tu preocupación Número uno Y como comunicador Que soy ahora Pues también debería ser Mi preocupación número uno Bueno, yendo al grano Crescendo remordedor Por tres es un instantáneo Las criaturas que controlas Obtienen más dos más cero Hasta la final del turno Estos hechizos están en casi Todas las colecciones El de por tres instantáneo Tus criaturas ganan más dos más cero Siempre que una criatura Que no sea ficha Que controlas Muera este turno Creas una ficha de rata uno a uno Este tipo de hechizos Generalmente no pasa En el corte de estándar Y casi en el ilimitado ¿Qué mazos del ilimitado Lo juegan? Lo juegan mazos del ilimitado Que llevan muchas criaturas Bicho, 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 bicho Crescendo remordedor Te ataco con todo Y te gano, ¿vale? Y aún así no suelen verse demasiado Depende un poco de cómo sea el formato No lo hemos probado todavía en ilimitado Así que no sé cómo va a ser Pero cuando esas criaturas En los bloqueos Que te puede hacer el rival Mueran Dejas tokens uno a uno Creo que es una carta Diseñada también para ilimitado No me parece mala Y el extra de Si mueren criaturas Dejas tokens uno a uno de rata Que a lo mejor generan Otras sinergias en tu mazo Me parece que es una carta Bastante a tener en cuenta Para ilimitado Pero no creo que en construido Esto vaya a ser jugable Elemental del asador Por uno rojo Es un uno a uno elemental ¿Vale? Tipo de criatura Que es muy interesante Hay muchas sinergias de elementales O al menos las ha habido Es rara Así que puede ser buena Amenaza No puede ser bloqueado Excepto por dos o más criaturas Siempre que el elemental del asador Haga daño de combate a un jugador Es un uno a uno Va a ser difícil que haga daño de combate al jugador Cualquier bloqueo O sea, cualquier bloqueador Lo va a poder frenar Pero bueno Si hace daño al rival Pones un contador de brocheta ¿Veis? Me gusta mucho la traducción de esta colección Porque en muchas ocasiones Has utilizado incluso comedia Pero comedia adaptada al idioma Al español Bueno No es que esto sea comedia La propia carta en sí Es una comedia Porque es realmente un elemental Con una brocheta en la mano Pero se podría haber traducido de otra manera Pero han elegido brocheta Lo cual es estupendo Porque suena muy acómico Que vaya con una brocheta Un elemental de fuego Aquí del asador Del asador O sea, es como de un restaurante Casi se podría entender ¿No? Vale, pones un contador de brocheta sobre él Y luego puedes sacrificarlo Si lo haces Exillas las X primeras cartas De tu mazo Donde X es la cantidad De contadores de brocheta Sobre el elemental del asador Y puedes jugar esas cartas este turno Vale Ha habido cartas parecidas a esta Que te pueden dar ventaja de cartas Cuando la criatura muere Pero eran muy, muy, muy superiores Esta de aquí Tiene que hacerle un jugador Solamente para poner un contador de brocheta Y darte una carta extra Que puedes jugar Por cierto Al decir la palabra jugar Puedes jugar tierras o hechizos Si dijese lanzar Lanzar solo se refiere a hechizos Y no a tierras No me parece que sea buena la carta ¿Vale? Porque por 1 es 1-1 No la veo Bueno, tiene amenaza Es dificililla de bloquear Espérate, a ver Voy a revalorarla ¿Creéis que esto puede entrar En los mazos rojos agresivos? Pensando En comparación con lo que tenemos Actualmente en estándar Que en el coste 1 Ya tenemos el polluelo del fénix 1-1 Vuela prisa Ya entra pegando O el grabado del kumano ¿No? El kumano contra kakazan ¿Cómo se llama? ¿Se llama kumano contra kakazan? Sí Que es una carta También muy muy buena ¿No? Entonces Ahora se puede hacer un hueco Esta carta de coste 1 Para sacar esa ventaja De carta extra El problema de la carta Yo creo que es que Puedes jugar esas cartas Este turno Entonces ¿Qué más te da haber exiliado 5 cartas con el elemental De lasador Porque has conseguido llegar A esos 5 contadores De brocheta Si no vas a tener Mana suficiente Para poder jugarlas todas ¿No? Es ventaja Sí Pero Me sorprendría Que esta carta Llegase a reventar ¿Vale? Porque ya tiene mucha competencia Muy fuerte Sobre todo en el coste 1 En el color rojo Ya hay cartas muy buenas ¿No? Y para limitado Pues un poco Más o menos lo mismo La verdad es que Es difícil de bloquear Sobre todo en los primeros turnos ¿No? Va a ser muy difícil de bloquear Y luego te puede dar Un poquitito de ventaja No sé Es una carta curiosa Porque el tema de la amenaza Le da mucho interés Pero Es que quizá esta carta Sea buena ¿No? Voy a imaginarlo Estamos ahí jugando en estándar Juego elemental del asador Segundo turno Ataco por primera vez Tercer turno Ataco por segunda vez Y digo Va Me conformo con dos cartas Creo que dos cartas De ventaja de cartas Es bastante bueno ¿No? Tercer turno He atacado He puesto su segundo contador Sacrifico el elemental Después del combate Y de las dos cartas De las dos cartas del top Las puedo jugar ¿Vale? Si salen dos tierras Pues podría jugar una Si sale una tierra Y un hechizo Pues seguramente Pueda jugar la tierra Y el hechizo Si salen dos hechizos A lo mejor no puedo jugar Los dos Creo que no está tan mal La carta El problema de esta carta El problema de esta carta es Cuando te la empiezas a robar A partir del tercer cuarto turno O sea si no entra en el primer turno Si la juego en el tercer turno Dices ¿A dónde voy en el tercer turno? Con este 1-1 por 1 Que es muy fácil de matar Es difícil de bloquear Es cierto Pero tarda mucho tiempo En poder sacar su ventaja de cartas ¿No? Entonces por eso digo que Tengo mis dudas Me gustaría mucho que fuese una buena carta Y que fuese competitiva Pero tengo mis serias dudas En limitado es posible Que sea más interesante Porque va a costar varios turnos Que el rival pueda bloquearlo O que pueda matarlo En construido Bloquearlo es muy difícil Porque en construido Hay muchas menos criaturas Que en limitado Pero es mucho más fácil De matar O de anular su efecto ¿No? Me parece que es una Una carta interesante Y tengo mis dudas ¿Eh? La estoy leyendo muchas veces A veces me ocurre esto Con alguna carta de la colección Y empiezo a pensar Ojo Pero es que a lo mejor Luego la prueba Si funciona Vamos a dejarla con que Puede ser bueno El elemental del asador Me quedo con el nombre Puede ser bueno Puede ser no Bueno, ojalá Elemental del brasero Por 6 es un 4-5 Que tiene aventura Con juro de coste 2 Descarta tu mano Y robas dos cartas Es bastante bueno O sea, esta parte de aquí Es muy buena de hecho Porque el color rojo Precisamente es el color Que más fácilmente Se vacía la mano Juega a bachizos muy baratos Se ha vaciado la mano Pues toma Azuzar al genio Azuzar al genio Robas dos cartas Básicamente Si lo juegas con la mano vacía Es decir Lo juegas Te vacías la mano En ese momento Robas dos cartas frescas Sin descartar nada Aparte De las sinergias Que tiene el hecho De descartar manos Y robar cartas Que puede generar Muchas sinergias Tanto de cementerio Como de hechizos De descartar O sea, habilidades Que se disparan Cuando robas descartas O cosas así Azuzar al genio Me parece muy buena El problema Elemental del brasero Es por 6 Solamente un 4-5 Mucho maná Poca estadística De fuerza y resistencia Te cuesta X menos Lanzar este hechizo A ojo Cuidado Donde X es la cantidad De cartas en tu cementerio Que son cartas de instantáneo De conjuro A D Y O Que tienen aventura O sea, cuenta Las cartas de instantáneo Las de conjuro Y también las de aventura Vale, esta carta es muy buena Esta sí que es buena ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el color rojo Haces pum 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 Te vacías la mano En el cuarto turno ¿Vale? Tiras elemental del brasero En ese cuarto turno Robas dos cartas de gratis Y seguramente Como has tirado un montón De conjuros instantáneos O aventuras Esto en lugar de 6 de maná Te puede llegar a costar fácilmente Un mana rojo Por un mana rojo Es un 4-5 Lo he leído bien Me parece brutal esta carta Me parece muy buena Esta carta me parece buena Pero incluso hablando Ya de formatos Como en Modern O en Legacy Porque son formatos En los que Formatos antiguos En los que es muy fácil Llenar en el primer Segundo o tercer turno Tu cementerio De instantáneos de conjuros Meter 10 cartas En el cementerio fácilmente En el segundo turno Y por tanto Que esto cueste un mana rojo Por un mana rojo Un 4-5 Potencialmente hablando Un mana rojo Para un 4-5 Es una carta muy buena Y aparte su habilidad Bueno en la parte de aventura Mejor dicho Es muy buena también Me parece que es una carta Me sorprende Que sea infrecuente Esta carta Porque la veo Muy poderosa Y muy buena Me gusta muchísimo Decidme que opináis Debajo del vídeo En los comentarios A ver si estáis de acuerdo Conmigo en que La elemental del versero Es buena Engendro calcinador De reinos Obviamente es muy buena En limitado También Por supuesto Engendro calcinador De reinos Un poquito peor En limitado Voy a regresar Un poquito peor En limitado Porque en limitado Es más difícil Vaciarte la mano Y es más difícil Que tengas muchos Instantáneos Conjuros o aventuras En tu mazo Porque no construyes El mazo a tu gusto Lo construyes Con lo que te ha salido Y además Como os he dicho Los mazos Se basan Básicamente Se basan Fundamentalmente En criaturas Los mazos llevan Pocos instantáneos Conjuros Normalmente En función Al número De criaturas Engendro calcinador De reinos Por 6 Es un 4-6 Nada más Dragón Es mítica Los dragones Son un tipo De criatura Bastante bueno Al igual que Los elementales Tiene la habilidad De negociar Ya la hemos visto Todos los días previos Cuando la juegas Puedes sacrificar Un artefacto Un encantamiento O una ficha Vuela prisa O sea Por 6 Entra ya con prisa Pegando Y volando Que es difícil de bloquear Cuando entra en juego Si fue negociado Agregas 4 manás De cualquier combinación De colores Esta carta es muy buena También creo que ya La habíamos visto El día de los spoilers ¿Verdad? Esta carta es muy buena Porque es básicamente No te ha costado 2 de mana Pero si llegas A 6 de mana Es como si te costase 2 de mana Porque te van a sobrar Otros 4 de mana De cualquier combinación De colores Adicionalmente Lo cual está genial Para poder activar Otras O para poder jugar Otros hechizos Obviamente Negociar No es un problema Y en mazos rojos Tampoco es un problema Porque Enseguida tienes Fichas de artefacto Tesoros Fichas de comida Criaturas 1-1 Lo que sea Entonces lo vas a poder Negociar La idea es negociarlo Esta carta Si no la negocias Si no la negocias Es mala Pero negociando Es una bomba Negociando Es muy buena El problema Es llegar a 6 Pero bueno No os preocupéis Que si esta carta Es realmente tan buena Como estoy diciendo yo Ya se preocuparán Los mazos rojos O rojos con verde O con el color que sea Para llegar a 6 de mana En el quinto turno Pongamos por ejemplo O tener la facilidad De juntar 6 tierras Para jugar esto Es muy buena Y luego pagando 2 Hace un punto de daño A cualquier objetivo O sea que si tienes un mazo Que genera mucha cantidad de mana Vas a poder pegar muchos tiros Y sellar la partida Con este engendro calcinador de reinos Os digo una cosa Si esta carta hubiese salido Hace 15 años Por ejemplo En el magic De 2008 Por ejemplo Esta carta habría dominado Estándar de una forma brutal Han cambiado mucho las cosas Y hoy en día Los hechizos de coste 6 Son tan poderosos Que incluso esto queda como pequeñito Pero Me parece que la carta es muy buena Y no me sorprendería Que llegas a ver Bastante juego En limitado Como digo siempre En limitado Cualquier rara Cualquier mítica Es muy buena Y esta en limitado Es una bomba O sea con esta carta Ganas la partida Casi automáticamente Frenside Los acechabrujas Por 4 instantáneo Que te cuesta no menos Lanzar este hechizo Por cada criatura Que atacó este turno Bien Eso está interesante Y hace 5 puntos de daño A la criatura objetivo Vale Los hechizos rojos De daño directo Que son jugables En estándard O en construcción general Normalmente son aquellos Que hacen daño A cualquier objetivo Vale Como solamente hace daño A criaturas Pues no te sirve Para matar al rival Ni para matar Un planeswalker Que pueda tener Ni Entendéis ¿No? Además Cuesta 4 de maná Y en la reducción Del coste Es la más difícil De conseguir Como digo siempre En construido En construido Hay pocos ataques Pocos bloqueos Porque el formato construido Al formato estándar Los mazos No se orientan Solo a Venga Bicho 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 Sino que son más complejos Son más enrevesados Son más elaborados Así que es una carta ¿Qué pasa con esta carta? Que no es que sea mala Es que es una carta Que no está pensada Para que sea jugable En construido En estándard Sino que es una carta Diseñada para limitado ¿En limitado es buena? Sí, en limitado Me parece muy buena Por 4 instantáneo Hace 5 años Es una criatura Es decir Vas a poder matar Casi cualquier criatura Del rival Con esta carta A precio instantáneo Pero la idea es Que ataques Con 3 criaturas ¿Vale? Y antes de que El rival bloquee En tu paso De declarar atacantes Puedes jugar cosas Tires el frenzy De los hechazabrujas Por un mana rojo Y mates la criatura Le hagas 5 puntos A la criatura Que vaya a bloquear Del rival Bueno, ya no va a bloquear Porque la vas a matar ¿No? Carta muy buena En limitado Es infrecuente Y se nota Las cartas infrecuentes Son más poderosas En limitado Que las cartas comunes O al menos Así debería ser Furia monstruosa Instantánea Esta ya la habíamos visto Y me gustó mucho Esta carta Me pareció jugable Para mazos agresivos De estándar Si no recuerdo mal Por un mana rojo Instantáneo Más 2 más 0 Hasta el final del turno A una criatura objetivo Pero creas una ficha De papel de monstruo Anexada a ella O sea, es un 2 por 1 ¿Vale? El más 2 más 0 Y un permanente Llamado ficha De papel de monstruo Anexado a ella Que dice que Bueno, primero Si controlabas ya Otro papel Sobre esa criatura Lo pones en el cementerio De dicho papel Solamente vas a poder tener Este papel Pero la criatura encantada Obtiene más 1 más 1 Y arrollar Que no es poca cosa O sea, esto es un Más 3 más 1 Y arrollar En un instantáneo Que solamente cuesta Un mana rojo Es como por un rojo Te hago 3 daños más Por un mana rojo Hacer 3 daños más al rival En un mazo rojo agresivo Es muy interesante Además de que el más 1 más 1 Es decir, la ficha de papel Es un permanente Que se queda en mesa Con las posibles sinergias De encantamientos De sacrificar encantamientos De lo que sea que puedas generar Y el propio más 1 más 1 Sobre la criatura Que se queda, ¿no? Una carta a furia monstruosa Que yo la veo jugable Para estándar Veo que los mazos rojos Agresivos perfectamente Mana pollolo del fénix Mana furia monstruosa Furia monstruosa Sobre el pollolo del fénix Te estoy pegando de 8 En el... Bueno, de 7 En el segundo turno Con un pollolo del fénix Más el daño Que te había hecho antes Ya 8 Y si no me matas el pollolo El pollolo te come Porque el pollolo es un... Bueno, un 2-2 quedaría Porque las fichas de papel Que tuviese previas se quitan No merece la pena Tirar dos furias monstruosas A la misma criatura normalmente Buena carta, ¿eh? Lógicamente el limitado También es decente Yo creo Creo que es peor El limitado Porque normalmente Ese más uno más uno Posiblemente no sea suficiente Arrollar sí que es interesante Pero creo que es mejor Para construido Que para limitado Gigante manazas Estaba leyendo Manzanas Amenazas No, no Gigante manazas Un torpe, vamos Por 4 es un 4-3 con alcance Alcance quiere decir Que puede bloquear criaturas voladoras Por cierto Siempre que... Esto es curioso En el 99,9% De las cartas de Magic En las que veáis que La criatura lleva Un arco Que sea un arquero Esa criatura normalmente Siempre O si es una araña también Las arañas también Pueden bloquear Criaturas voladoras Tienen la habilidad de alcance Pueden bloquear criaturas voladoras Las arañas todas Creo que todas Creo que no hay ninguna Que no tenga alcance Y las criaturas con arco Dibujadas en el dibujo con arco Creo que hay una O dos Que llevan un arco Y no pueden bloquear voladoras Pero en general Todas las criaturas con arco También pueden bloquear Entonces por 4 es un 4-3 alcance Puedes pagar 3 Y sacrificar artefacto o tierra Para robar una carta Que es una habilidad Que no me parece No me parece nada mala Pagar 3 para robar una carta extra Lo que me parece malo Es que por 4 solamente Son 4-3 alcance Entonces Aquí viene lo bueno Es un instantáneo O sea, es una aventura instantáneo Que cuesta 2 de maná Eso es mío Creas una ficha de tesoro Ahí En la primera El trono del Drain La primera vez que visitamos El plano del Drain Había un gigante El gigante aplasta huesos Que era parecidillo a este Era por 3 En lugar de por 4 Era por 3 Un 4-3 Con ciertas habilidades Y la habilidad de aventura Que tenía Era 2 daños a cualquier objetivo Era buenísimo ese gigante De hecho todavía se juega En otros formatos Pero en estándar Dominó muchísimo De las cartas más jugadas De aquel estándar Del trono del Drain El gigante aplasta huesos Y de hecho ya digo Que hoy en día Se sigue jugando en Payoneer O en Histórico En Magic Arena Por ejemplo O en Explorador Este es mucho peor Es muchísimo peor Porque en lugar de hacer Dos daños a cualquier objetivo Que significa que matas Una criatura O que matas al rival Crear una ficha de tesoro Sí que es cierto Que es un poquito De aceleración de maná Pero ¿para qué? Para por 4 Un 4-3 con alcance Y que bueno Te podrá un poquito Ventaja de cartas No es una carta Yo creo diseñada Para construido Porque el estándar Del nivel De las cartas En construido Está por encima de este Costes más bajos Y efectos más contundentes Hay otras formas De generar De acelerar el maná Mejores que esta también El caso Es que en Limitado Me parece que es una bomba Esta carta Esta común roja En Limitado Me parece buenísima De segundo turno O sea En Limitado Si consigues ponerte un turno Por delante del rival Porque has generado Un mana extra Eso es brutal En Limitado Se nota muchísimo Y esto te ayuda a ello En segundo turno Instantáneo Pones una ficha de tesoro De modo que en el tercer turno Puedes jugar ya una carta De coste 4 O en el cuarto turno De coste 5 Marca mucha diferencia Eso en Limitado Y luego La carta en sí No es nada mala Porque por 4 Es un 4-3 Que bloquea voladoras Y que te puede dar Un poquito de De ventaja de cartas Típica partida de Limitado Que se alarga Te sobran tierras Pues empiezas a sacrificarlas Para robar cartas O artefactos Que pueden ser Fichas de comida Fichas de tesoro La propia ficha de tesoro Que has puesto El Limitado Me parece que es una cartaza Seguramente la mejor común Del color rojo Para formato limitado Godric Juergui está encubierto Por 3 Es un 3-3 Prisa No empezamos nada mal Además es tipo de criatura humano Cuidadito porque es legendaria Eso le resta un poquito En general de poder Pero bueno Tiene celebración Mientras dos o más permanentes Hagan entrado al juego Bajo tu control Que no sea en tierra Este turno Godric Juergui está encubierto Es un dragón Con fuerza y resistencia base De 4-4 La habilidad de volar Y pagando 1 rojo Gana más 1 o más 0 Esta carta es muy buena ¿Vale? El mismo ya cuenta Como un permanente Cuando lo juegas En el tercer turno El problema es que Normalmente en el tercer turno No vas a poder jugar Otro permanente adicional Que no sea tierra Normalmente Salvo que lleves Ornitópteros en tu mazo Que sería raro Pero A partir del cuarto turno Tienes un 4-4 Vuela casi seguro Porque te vas a crear el mazo En torno a ello Para poder poner Dos permanentes en mesa Cada turno Y por ejemplo Dos permanentes en mesa Sería una criatura Y una furia monstruosa Porque pone la ficha de papel Que es un permanente O alguna otra carta Que hayamos visto Que pone permanentes Es que es muy fácil encontrar Mira por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Cualquiera que ponga tokens O cualquiera que ponga Fichas de papel Ya va a ser muy fácil Que pongas los dos permanentes En mesa Entonces me parece Este Godric Me parece muy bueno Y por sí mismo Es por un 3-3 Prisa No está nada mal Entonces A partir del tercer turno Sobre todo ya digo En el cuarto Se convirtió en una carta brutal Bastante peligrosa Que puede estar pegando En el cuarto turno De 6 De 7 Fácilmente O de 8 En el cuarto turno Esta carta va a ganar partidas No vas a llevar 4 copias de él Yo creo nunca en ningún mazo Porque primero es legendario Y segundo su habilidad Aunque es fácil Que la puedas disparar No vas a poder hacerlo siempre Pero Y hay otras cartas De coste 1 y de coste 2 Que también tienen efectos similares De por un 1-1-1 prisa O por dos Un 2-2-2 prisa Este es por 3-1-3-3 prisa Que puede ser 4-4 vuela Y que se puede hinchar Por un mana rojo Me gusta mucho Godric Me parece una carta Muy potente Y de las mejores cartas rojas Que hemos visto En esta colección Para construido Godric Furia monstruosa Son cartas que van a marcar Diferencia en estándar Y que van a ver Juego casi seguro Guardia lanza Preocupada Por un mana rojo Es un 1-1-1 prisa Cuidadito Porque es soldado Y es humano Hay muchas sinergias Con soldados y humanos Actualmente en estándar Y cuando muera Creas una ficha De rata negra 1-1 Que no puede bloquear Esta carta Nunca la va a jugar Un mazo rojo agresivo De toda la vida Porque hay criaturas rojas Agresivas mejores que esta Como criatura agresiva Pero es muy buena Para mazos de sacrificio Mazos en los que Bueno, pues La guardia lanza La sacrifico Y me deja otra criatura Y también la sacrifico Son dos permanentes De hecho Si juegas la guardia lanza Y la puedes sacrificar Con algo Que te pueda venir bien Sacrificarla Te pone otro permanente En mesa Automáticamente Estás disparando La habilidad de Godric Con una sola carta Y a lo mejor Sacando algún tipo de partido A ese sacrificio Además una ventaja Entonces esta carta es buena ¿Y por qué sé que es buena? Sé que es buena Porque en los últimos años Han salido varias cartas Que por un mana Son un 1-1 Y que cuando muere Ponen otro 1-1 en mesa Y todas han visto juego Todas Es que Repasadlo Todas han visto juego en estándar Y algunas de ellas Muchísimo juego en estándar Con habilidades similares a esta Yo por eso digo que es una carta Que no es que esté pensada Para mazos agresivos rojos Pero sí está pensada Para mazos de sacrificio rojos Con negro Generalmente suele ser El color típico Del sacrificio rojo-negro Muy buena Creo que en limitado Flojea un poquito más Porque es más difícil Montar tu mazo de sacrificio En limitado Pero en construido Es muy buena Y lo mismo a fuego vivo Por mana rojo instantánea La que tu objetivo Tiene más 1-0 Dañar primero Y adivinas 1 Adivinar Adivinar es Miras El número de cartas Que te diga la carta En este caso es 1 Si le dijese 2-2 O si le dijese 3-3 Miras las cartas del top Que te digan Y las puedes dejar Arriba o abajo del mazo En el orden que tú desees Y como tú desees Lo que tú quieras Vamos Esta carta es un pequeño Truco de combate Que en construido Es muy flojo Porque por uno rojo ¿Para qué quiero yo Más 1-0 Y tener primero Si puedo dar Más 3-1 Y arrollar Y además un permanente Que se queda sobre Es muchísimo mejor La furia monstruosa Le da mil millones de vueltas A esta carta Pero este tipo de cartas Algunos mazos Las juegan Como truco de combate O sea es decir No es una carta muy buena Para limitado Pero sí que es una carta Suficientemente jugable En limitado Si tuviese En lugar de decir Adivina 1 Dijese Robas una carta Sería brutal Pero como dice Adivina 1 Pues es una carta Que es simplemente Jugable para limitado Y modane Lapiro martillo Por 4 es un 4-4 Caballero Y humano Volvemos a mi moda Siempre Dos tipos de criaturas Muy buenos Que pueden generar Sinergias con otras cartas Así que hay que tener Siempre en el ojo Este tipo de criaturas Cuando vas a montar Un mazo de caballeros O de humanos Siempre que un hechizo De instantáneo De conjuro que controlas Haga daño A una criatura Y cuyo objetivo Sea solo Esa criatura Esa condicionante La verdad es que No sé por qué lo han puesto Tampoco es tan habitual Y modane Hace esa misma ¿Por qué no dicen Y modane Lapiro martillo? Bueno pues Y modane Supongo que es porque Es legendaria Y su nombre es Y modane Y modane Hace esa misma cantidad De daño A cada oponente Vale Esta carta Es una carta interesante Por 4 es un 4-4 Que es contundente Pero yo creo Que adolece De algunas características Que el color rojo Suele desear Como son prisa Por ejemplo O arrollar O algún otro tipo De habilidad automática Cuando entra en juego O algo así Entonces tú la juegas Y a partir de haberla jugado Como seguramente Hayas gastado todo el mana De tu turno Al siguiente turno Si lanzas un instantáneo O un conjuro Que haga daño A una criatura Que tenga el rival También se hace ese daño Al oponente Entonces Lo que os digo siempre En construido No siempre ocurre Que el rival Tenga criaturas Y por tanto Se queda en una carta Un poquito circunstancial Algunas veces será buena Y otras veces no será buena Y eso es lo que hace Que en construido Una carta no se juegue Pero que una carta Sea buena en construido Tiene que ser buena Prácticamente siempre En todas las situaciones No es el caso de Imodane Es una carta Que yo creo Que no va a haber Juego en estándard Porque tiene un coste Un poquito alto 4 Para el efecto que tiene Creo que Le da mil vueltas Godric Por ejemplo Si ir más lejos Le da mil vueltas Hay Imodane Y simplemente Si Imodane Tuviese alguna posibilidad De ser jugada Esa posibilidad Queda totalmente sepultada Porque Godric Es muy superior Así que bueno Una carta que Ojo Lo que digo siempre En limitado Todas las relaciones Míticas son buenas Sí Y esta en particular En limitado Pues es especialmente Bueno Porque por 4 Es un pedazo de 4-4 Y porque puede provocar Daños adicionales Al oponente Está bien para limitado Pero yo creo que No es suficiente Para construido Bueno Incendiar la torre Por un manar rojo Instantáneo Que tiene negociar Hace 2 puntos de daño A criatura o planeswalker Y si este hechizo Fue negociado Hace 3 puntos de daño Y adivinas 1 He dicho antes Que las cartas rojas Que se juegan Son las que hacen daño A cualquier objetivo Para que tengas La versabilidad De hacer daño Al jugador Al planeswalker A una criatura A lo que sea Pero hay excepciones Hay algunas cartas rojas Que solo hacen daño A criaturas Y se juegan ¿Por qué? Porque aportan Algo extra muy interesante Y es el caso De Incendiar la torre Me parece que es una carta Muy buena Y creo que va a haber juego ¿Vale? Os digo por qué Primero La habilidad de negociar Que te viene genial Para mazos de sacrificio Porque te permite sacrificar cosas Como artefactos Encantamientos O fichas ¿Vale? Segundo Hace daño también A planeswalkers Si lo has negociado Hace 3 daños En lugar de 2 Por un mana rojo A velocidad instantánea Hacer 3 daños A cualquier planeswalker O criatura Es bastante bueno Y además Adivinas 1 Y por si fuera poco O sea Fijaos Es que es una común Que tiene 2 y 4 6 y 3 9 líneas de texto Y que tiene 3 o 4 habilidades Distintas O sea Es una común Muy buena realmente ¿Vale? Y además Como digo Si fuera poco Si un permanente Que recibe daño De incendiar la torre Fuera a morir Este turno En vez de eso Lo exiles Encima exiles La carta La criatura O el planeswalker Si lo mata Entonces creo que es una carta Que va a haber juego seguro Quizás los mazos rojos Agresivos Agresivos puros Que buscan matar al rival A chispazos a la cara Quizás lo tengan Más dudoso Con incendiar la torre Pero ¿Dónde va a entrar Esta carta? Esta carta va a entrar En mazos un poquito más midrange Un poquito más lentos Que los mazos puramente agresivos Y sobre todo Mazos que tengan la posibilidad Aunque les venga bien Sacrificar permanentes Para aprovecharles negociar También este tipo de hechizos Suelen ver mucho juego Cuando quieres No matar las criaturas del rival Sino quieres exiliarlas Y hay algunas criaturas En estándar actualmente Que está bien exiliarlas Pero hay pocas No hay muchísimas criaturas Que desde el cementerio Luego hagan algo El caso es que la carta Enciende la torre Me parece que es muy buena Y me parece que va a haber Juego seguro en estándar Por supuesto en limitado Es una cartaza ¿Por qué? Porque todos los anticriaturas En limitado Son buenos O casi todos Y estos son anticriaturas En limitado Así que jugadlo Porque le vais a sacar Mucho partido Intervención tajante Por 4 conjuro Hace 4 daños A la criatura objetivo Este es el ejemplo De una carta que es mala Seguramente para construido Porque cuesta mucho Fijaos la diferencia De 1 a 4 Para hacer solo 4 daños Y solo a criatura Y creas Un papel de héroe joven Anexada A hasta una criatura Puede ser 0 O puede ser una criatura Es que tu controles Objetivo Que es lo de Ya dijimos antes Que si ataca Y tiene resistencia 3 o menos Pues le pones un contador Más 1 o más 1 Habilidad que es posible Que no llegues a disparar nunca O muy pocas veces Entonces Esta es una carta Diseñada Para el limitado Y es que además Es conjuro O sea son todo pegar La diferencia es radical ¿Veis? Incendiar la torre Es una carta claramente Diseñada para que En construido sea buena ¿Por qué? Porque es barata Porque es instantáneo Y porque tiene Una serie de habilidades Muy positivas Muy favorables En cambio Intervención Tajante Se ve claramente Que es una carta Que no quieren Que se juegue en estándar Quieren que se juegue Únicamente en formato limitado ¿Por qué? Tiene un coste relativamente alto Para su efecto Que es 4 daños Es que es el cuádruple De coste que esto ¿Vale? Esto por 1 hace 2 El cuádruple de coste Dices pues que haga 8 daños ¿No? El cuádruple de daño Pues no Hace el doble solamente Así de claro Es conjuro Por tanto no puedes jugarlo Cuando quieras Sino solamente Durante tu turno Durante la fase principal Y con la pila vacía Es la La regla Estricta de Cómo se define un conjuro Y La habilidad que tiene positiva Que sí que es cierto Que la tiene Es una habilidad muy mediocre Una habilidad que En construido prácticamente No es relevante Y en limitado Es casi irrelevante también No vas a marcar Mucha diferencia Con esta Ficha de papel de héroe Lo único bueno El permanente que dejas en mesa Eso sí que está chulo Pero vamos Carta para limitado Es buena en limitado Invitado del gran baile Porque todos los antiquiaturas Son buenos en limitado Por 2 es un 2-2 O sea tenemos un oso Pero con habilidad Plebello humano Humano es buen tipo de criatura Con celebración Obtiene más 1-1 Y arrollar Siempre que dos permanentes Hay dentro del juego Bajo tu control Más 1-1 Y arrollar 3-3 Arrolla Yo creo que para estándar Es interesante Mucha gente se la va a plantear Como una carta jugable En estándar No creo que para mazos de humanos Pero sí para mazos rojos agresivos Podrías llegar a plantearte Aunque sinceramente Hay tantas cartas rojas Buenas actualmente Ya en estándar 2-2 es con prisa Por 2 Con habilidades adicionales Que no creo que el invitado Del gran baile Vaya a hacerse hueco Aunque tampoco me sorprendería Porque por 2 de mana Un 3-3 arrolla Puede estar bien Y el limitado Está bien El limitado es una carta Que rellena curva de mana Turno 2 Un 2-2 Perfecto Y que algunas veces Va a ser un 3-3 arrolla Entonces bueno Una carta creo que Jugable en limitado Y en construido Creo que está bien Esta carta Lo que os digo algunas veces Esta carta la sacas en 2003 O en 2005 Y es una carta que se va a jugar Hasta la saciedad en estándar Todos los mazos agresivos Llevarían 4 copias de estos Seguro Pero el power level De las cartas El nivel de poder de las cartas Ha subido mucho En los últimos años Y hoy en día Esto se queda un poquito corto Para estándar Yo creo Jauría de Uyva Volvemos a Extremuro Ya sabéis que en este canal Nunca decimos Extremuro Decimos Extremoduro Que si no lo conocéis Extremoduro Es un grupo Voy a decir de rock Para no complicarnos la vida Es un grupo de rock Muy famoso en España Que proviene de La región de Extremadura Y muy famoso De hecho estuve estas navidades No sé si alguno estuvisteis En Madrid hicieron un concierto Creo que fue doble Creo que fueron dos días seguidos Llenando el El viejo palacio de los deportes Ya no sé cómo se llama ahora El palacio de los deportes De toda la vida Es que le han cambiado el nombre Porque ahora ya todos los Pabellones y estadios Se llaman Nike No sé qué O cosas así ¿Vale? Bueno entonces El palacio de los deportes De toda la vida de Madrid Llenando dos días Veinte mil personas Allí con cierta No, no fue Extremoduro Me equivoco Lo he confundido con el Robe Que era uno de los componentes Uno de los líderes De Extremoduro en su momento Pero fue con el Robe Pero esperamos que Extremoduro Había hecho eso mismo Mil veces Y durante el año anterior Perfectamente igual ¿No? Bueno entonces Jauría de Extremoduro Por cuanto Es que digo Digo muchas tonterías Perdonadme Perdonadme Paso muchas horas Delante de este ordenador Delante de esta cámara Y se me va la olla Y como sé que Estamos en el momento 45 Y ya no todos estáis aquí Solamente los más míos Los más acerrimos a mí Sé que puedo decir Totterie Porque me lo vais a perdonar Bueno por cuatro Es un 3-3 Amenaza Tipo de criatura Perro Perro no es un tipo De criatura irrelevante No sé qué pasa En esta colección Pero hemos visto perros Estos son muy chulos Estos perros Con ratas Y hemos visto gatos Con ratas O que tienen sinergias Con ratas Aquí se ve que la rata Va sobre el perro Y está comandando Al perro Se ve como el que está diciendo Ataca, ataca O algo así Se ve que está comandando Está ordenando Por cierto Estos son Dobermans Es que parecen un poco pequeños En comparación con el Con el perro del centro Y el Doberman es un perro Muy espigado Muy alargado Muy alto Y si yo tuve un Doberman Toda mi vida Toda mi vida De pequeño Hasta los 10 años o así En mi casa Tuvimos un Doberman Toda la vida Entonces los conozco Bastante bien Su personalidad Y lo que sea Es como todos los perros O sea, es como lo eduques Si lo educas bien Pues el perro es bueno Y si lo educas mal Pues es un asesino El Doberman era un perro Creado para matar Lo que pasa es que Han pasado de moda Ya no se ven como antes Pero antiguamente Eran los perros Que había de guardia En los lugares O lo que sea Ahora son los pitbull O perros de presa Una cosa así Pero en los 80 En los 90 El Doberman Era como el perro Insignia Del perro agresivo Y violento Vamos a decirlo Pero el mío Era un pedazo de pan Era más tonto Más bueno Pero claro Porque estaba educado distinto Bueno, por 4 Un 3-3 amenaza De acuerdo Cuando entra en juego Creas una rata 1-1 Vale Carta muy muy floja Para construido Lástima Porque en esta colección No voy a poder decir Extremo duro Todo el rato Porque esta carta Al menos de extremo duro Es muy mala para construido En limitado En limitado es buenecilla Porque son dos permanentes en uno Es un 2x1 En limitado Los 2x1 son valiosísimos Es un 3-3 Con amenaza Es decir, es difícil de bloquear Y te crea un token 1-1 Que puedes utilizar Para cualquier cosa Por ejemplo Para, si volvemos un poquito Hacia arriba Para sacrificar Para negociar cosas O para aprovechar La habilidad de celebración De que entren dos permanentes En juego en el mismo turno ¿Vale? Puedes hacer invitado del gran baile En el segundo turno En limitado Y luego en el cuarto turno Juegas la jauría de extremo duro Y tienes un 3-3 a roya Y te quedas en mesa Con un 3-3 amenaza Y además un token 1-1 Que no puede bloquear Pero bueno, no importa Buena carta para limitado Muy mal Malísimo para construido Porque en construido Para que esto fuese jugable Tendría que ser por 4 Un 5-5 a roya O algo así ¿Vale? Corvold y el ladrón noble Por 4 Primera saga roja Que vemos Las sagas funcionan Por si alguien no lo sabe Lo voy a explicar una vez El turno que entran en juego Se dispara su primer capítulo Y luego Cada turno En el paso de robar Se disparan sus otros capítulos Hasta que llegas al último Cuando llegas al último capítulo Este capítulo se resuelve Y sacrificas la saga Es decir, va al cementerio Bien, primer capítulo Creas una ficha de tesoro Segundo capítulo Creas una ficha de tesoro Es un poquito Me Porque Si has pagado ya 4 de maná Es como que entra tarde ¿Vale? Los aceleradores de maná Los quieres en el primer Segundo turno Tercer turno como muchísimo En el cuarto turno Un acelerador de maná Como que llega un poquito tarde Pero bueno Primer capítulo Ficha de tesoro Segundo capítulo Ficha de tesoro Tercer capítulo Exilia las 3 cartas Del top de tu mazo Ah no Del oponente objetivo Del mazo Del oponente objetivo Y puedes jugar esas cartas Este turno Pero ojo Si tú no tienes el maná Coloro Que necesites para jugar Esas cartas No vas a poder jugarlas ¿Vale? O sea, si tú estás jugando Una mono red Y el rival una mono azul Las cartas El color azul No vas a poder pagarlo Por eso has puesto Las fichas de tesoro Pero antes has puesto 2 Entonces O sea, exilias 3 cartas Del top del mazo Que mala es esta carta ¿No? Del mazo del oponente Que pueden ser 3 tierras O pueden ser 3-1-1 Que no valen para nada O sea, no sabes Lo que va a salir del top Puedes jugarlas Solo este turno O sea, son todo Pegas Esta carta Como he dicho Voy a intentar ser muy positivo Con los análisis Todos los días Creo que estoy siendo positivo Y sacando Todo lo bueno de las cartas Diciendo No es buena en estándar Pero sí que es muy buena en limitado Estoy sacando todo lo posible De todas las cartas Pero creo que este corbol Y el ladrón noble Es una de las peores sagas De la historia de Magic Lo siento Es que es muy floja Tarda un montón de turnos En llegar aquí O sea Pensad que lo has jugado De cuarto turno Hasta el sexto turno No tienes esto Y luego además Las cartas del top del mazo Pueden ser malísimas Y solo las del top del mazo Del oponente Puede que no sirvan para nada En tu mazo Porque pensar que Las cartas en tu mazo No las llevas por nada Las llevas porque Generan sinergias normalmente Con otras cartas Porque tienen sentido En tu mazo ¿No? Entonces vete a saber Lo que te sale del top del mazo Del oponente Que además sabe Que hay una saga O sea que el oponente A lo mejor puede esta Manipular el top de su mazo Para dejarte morralla Y lo que has creado Son un tesorito Del primer turno Otro tesorito Muy floja Muy floja Lo siento Pero esta carta No es jugable En construido en absoluto Pero es que En limitado No sé yo si en limitado Siquiera la querría llegar A jugar la verdad Bueno Supongo que en limitado Tiene un pase Pero porque en limitado Casi cualquier cosa es jugable Ladrón gorro rojo Por 3 es un 2-3 Bribón Muy buen tipo de criatura Y trasgo Mejor todavía Cuando entra en juego Creas una ficha de tesoro Vale Es una carta muy flojita Para estándar Porque obviamente Se ve que está diseñada También para limitado En limitado está bien Sí En limitado está bien En el tercer turno Tienes una criatura 2-3 Es poquita cosa Pero es suficiente Para justificar el coste 3 Es un bribón Y un trasgo Puede que tengas Alguna sinergia de eso De alguna manera Y esa ficha de tesoro De tercer turno En limitado Te va a permitir jugar En el cuarto turno Una carta de coste 5 Que es lo que os decía antes El poder acelerar Un turno en limitado Marca mucha diferencia Lanzadora de brochetas O sea que lo de la temática De las brochetas No era broma Era va en serio Bueno vale Es un caballero Y es un enano Dos buenos tipos de criatura Por dos es un 1-3 Que tiene alcance Puede bloquear voladoras Y siempre que bloquee O sea bloqueada Por una criatura Hace un punto de daño A esa criatura Os lo digo siempre Las cartas que están orientadas A bloqueos Son cartas diseñadas Para limitado Porque es donde ocurren Los bloqueos El formato limitado Es el formato rey De los araques y los bloqueos En construido Hay muchas partidas En las que lo mismo No hay ni un solo bloqueo Pero muchísimas partidas Entonces obviamente Es una carta que no está diseñada Para construido Y que en limitado No me parece mala del todo Esta carta sabéis Cuando va a brillar O en qué formato limitado Brillaría Brillará en un formato limitado En el cual haya muchas voladoras Ahí sí La verdad es que me parece muy buena Si el color azul El color blanco Que son los típicos De las voladoras O el color negro incluso Tienen muchas criaturas voladoras Molestas Y tú juegas en el segundo turno Un 1-3 alcance Que además En cuanto bloquea Antes del daño De las criaturas Ya de primeras Ya hace un daño A esa criatura que está bloqueando O si la bloquean En limitado Me parece que es una carta Bastante a tener en cuenta Y de hecho sí que hay muchas voladoras ¿Por qué? Porque están las hadas Las hadas Hay montones de hadas En el color azul Y en el color negro Y simplemente con eso Esta carta ya Es bastante interesante Además es una común Van a salir Va a haber muchas de estas En las mesas de juego Y es una carta que está Claramente diseñada para limitado Y que es buena en limitado Lanzar una moneda Lanzar una moneda por 3 instantáneo Hace un punto de daño A cualquier objetivo Y creas un tesoro Y robas una carta Wow Tres cosas muy interesantes Sí que es cierto Que cuesta 3 de maná Y lo que hace Cada cosa por separado Es muy mediocre Pero las tres cosas juntas La hacen muy interesante Un daño Es poca cosa Pero puede ser suficiente Para matar a una criatura pequeña O para matar al rival Si le quedaba una vida Crear una ficha de tesoro Es poca cosa Pero es suficiente Para acelerarte el maná Y robar una carta No es poca cosa Robar una carta sí que es mucha cosa Entonces creo que es una carta Que es un instantáneo La puedes jugar en cualquier momento 3 de maná Creo que hace bastantes cosas Como para decir que es mala Para construido Creo que esta carta Es jugable en construido Y tiempo al tiempo Si pensáis que Ah no es muy mala Que dices estás loco Yo le voy a dar Una oportunidad Le doy un voto de confianza A esta carta Porque creo que es jugable En estándar Creo que es jugable para construido También es cierto lo de siempre Va a requerir un mazo Un mazo que quiera rampear Que quiera profundizar Y también va a requerir Un metajuego Un metajuego en el que Haya criaturas que aguanten uno Si por ejemplo En estándar Tenemos un metajuego de hadas Hay muchas hadas Seguro que van a aguantar uno Las vas a poder matar Con este lanzar una moneda Por ejemplo Entonces lanzar una moneda Creo que es una carta buena Y el limitado pasa lo mismo El limitado Es muy probable Que esta carta Mate a alguna criatura pequeña Y la aceleración de mana Y la ventaja de cartas Que te da Creo que son Más que suficiente Para que el limitado Sea un seguro Para tu mazo Además es común Va a salir mucho Así que la vais a ver mucho Lealtad perfida Por 3 Conjuro Ganas el control De la criatura objetivo Hasta el final del turno Endereza esa criatura Gana a prisa Hasta el final del turno Típica carta Que está editada En casi todas las colecciones De Magic Hasta el momento Por 3 Este primer párrafo Del texto Es súper típico ¿Se ha jugado Este tipo de cartas En estándar? Si, alguna vez han jugado Y en limitado También se juegan Mazos que lo aprovechen ¿Qué mazos lo aprovechan? Mazos de sacrificio Sobre todo Le robas la criatura al rival Le atacas con ella Y luego sacrificas La criatura al rival Para que no la recupere Típica estrategia Que conocemos hace décadas Y tiene una cosa adicional Como todas estas Siempre tienen algo a su favor Creas una ficha de papel De malvado Anexada A hasta una criatura objetivo Si controlas Otro papel sobre ella Lo pones en el cementerio La criatura encantada Obtiene más uno Más uno Y cuando esta aura Vaya a un cementerio Cada oponente Pierde una vida No es la mejor aura del mundo O sea No es la mejor ficha de papel Del mundo Pero tampoco es mala del todo Y es una pequeña ventaja Que te da ¿Esta carta es jugable? Sí Es jugable en estándar Si hay un mazo de sacrificio bueno Y es jugable en limitado A poquito que tengas O un mazo muy rápido Muy agresivo Que dices Te toco con todo tal Te robo el bloqueador Te gano O un mazo muy agresivo O un mazo que tenga también La posibilidad de sacrificar criaturas Entonces la sacrificas Haces todo el lío Te quedas con una ficha de papel Sobre alguna criatura tuya Que es un más uno más uno Y una posible vida Que le quitas al rival en un futuro Es una carta que es buena Es típica carta Es que la hemos visto tantas veces Y tantas veces la hemos jugado Que poco más puedo decir Carta jugable Marca de la bruja Por dos Conjuro Puedes descartar una carta Si lo haces Robas dos cartas Vale Lo mismo de siempre Esto es un clásico en Magic El típico conjuro De coste dos De descarta una carta Robas dos De acuerdo Generalmente tienen alguna ventaja De hecho alguna ventaja Por ejemplo reciente Es que esta carta En lugar de ser conjuro Es instantáneo Otra ventaja Es que es un encantamiento Que luego puedes Sacrificar para hacer algo con él Que era creo Dar prisa a una criatura Y en este caso No he leído todavía la ventaja La ventaja es Creas una ficha de papel de malvado En Exadaval La misma ficha de antes No es muy buena esa ficha Porque Yo que sé Si no tienes criaturas Tampoco hace nada O te pueden matar La que tú le dan respuesta A la que vas a ponerle Laura O lo que sea Pero bueno La cuestión es que Esta carta Es jugable ¿Por qué? Porque se juega siempre Siempre hay un mazo en estándar Que está deseando Descartar cartas al cementerio Para luego aprovecharlas En el cementerio Y que le viene bien Esa profundización en el mazo De dos cartas extras Que profundizas Y el más uno más uno Pues tampoco está mal del todo Al fin y al cabo Es un conjuro Que estás lanzando Y un permanente Que pones en mesa Que es un más uno más uno Que no es mucha cosa Pero ayuda a algo Así que es una carta buena Es una carta buena Jugable en construido Jugable en limitado Matón bramador Por cinco Es un 4-4 prisa Me Y tiene parte de aventura Y aquí puede estar Aquí puede estar el éxito Es un conjuro de coste tres Que dice que hasta dos Que otros objetivos No pueden bloquear este turno Carta diseñada para limitado Me imagino Si habéis estado atentos Hasta aquí Llevamos 56 minutos de vídeo Si habéis estado atentos Que he dicho antes Que en construido Las cartas que hagan referencia A bloquear No suelen ser No suelen ser significativos Entonces obviamente No es una carta diseñada Para construido Es una carta diseñada Para limitado En limitado es buena Está bien Tampoco es la bomba Pero es jugable Eliminas un posible bloqueo Del rival un turno Porque vas a hacer Que dos de sus criaturas No puedan bloquear este turno Y luego tienes por cinco Un 4-4 prisa Que yo creo que está bien Por cinco Un 4-4 prisa Está bastante jugable Moral cantarillas Gorro rojo Por cuatro Es un 3-3 amenaza Cuidadito Porque es guerrero Y es trasgo Ya sabéis que ha habido Muchos mazos de trasgos En la historia de Magic Muchos mazos de guerreros También ha habido Y por cuatro Tienes un 3-3 amenaza Es decir No puede ser bloqueado Excepto por dos o más criaturas De momento no brilla Tampoco la carta Pero tiene mucho texto Por delante Cuando el Moral cantarillas Gorro rojo Entra al campo de batalla Creas dos ratas Uno-uno Eso es muy bueno Porque con una carta Tienes tres permanentes Un 3-3 Y dos uno-unos ¿Ha habido cartas de esas Que se han jugado en estándar? Sí, muchas Ha habido muchas cartas En Magic En estándar De coste cuatro E incluso de coste cinco Que han sido Tres 3-es Dos 2-es Que han puesto una O dos criaturas extras Y se han jugado Muchas de ellas Y este sigue por ese camino Vamos a ver si la carta es buena Seguimos leyendo Al comienzo de tu mantenimiento Puedes sacrificar otra criatura Si lo haces Le pones Bueno, bueno Pones un contador más uno más uno Sobre el Moral cantarillas Gorro rojo Y exiles la primera carta de tu mazo Y la puedes jugar Este turno Creo que es una carta Bastante jugable Para un mazo de sacrificio De tokens De ratas O de ese tipo de cosas De los que venimos hablando En el día de hoy Y sobre todo en el día de ayer Con el color negro Obviamente es una carta Para combinar con color negro No porque es las ratas Que pones en negras Sino porque El color negro Tiene mucha facilidad Para poner más fichas de ratas Y aprovechar mucho esta habilidad Es una buena habilidad Contador más uno más uno Poder jugar la carta Del top del mazo Como dice la palabra Jugar Si es tierra La puedes jugar Así que Buena carta Moral cantarillas Gorro rojo Y lo veremos Si es que es competitivo El mazo En mazos ragdos Es decir mazos rojo negros Tipo sacrifice Tipo sacrificio Buena carta El limitado es buena carta también Obviamente Pelea de comida Por dos Encantamiento Los artefactos que controlas Tienen pagar dos Sacrificarlos Y hacer una cantidad de daño A cualquier objetivo Igual a uno Más la cantidad de permanentes Permanentes llamados Pelea de comida Que controlas What Que interesante O sea Cuando tienes una pelea de comida Estos sacrificios Hacen dos de daño Porque es uno Más la cantidad de permanentes Llamados pelea Como tienes uno Para activar la habilidad Pero cuando tengas dos peleas de comida Hace tres daños Pagando dos Es mucho daño Y es A cualquier objetivo además Esta carta es bastante buena Es bastante jugable No en cualquier mazo Obviamente Tiene que ser un mazo Muy bien diseñado Y orientado a Llenar la mesa de artefactos Generar mucho mana Es que la pelea de comida Puede controlar la mesa Ella sola Puedes sacrificar artefactos E ir matando criaturas del rival O ir matando al rival directamente Esta carta creo que es Win Condition Para muchos mazos Y como juntes dos o tres peleas De comida en mesa Te conviertes una metralleta Lo he leído bien Las artefactas de Andrade Las tienen pagar dos Sacrificar ese artefacto Y haces una cantidad de daño Igual a uno A cualquier objetivo Igual a uno Más La cantidad de permanentes Pelea de comida que tengas O sea, es decir Como mismo tienes uno de ellos O sea, hacen uno Más uno Dos Me parece que es muy buena esta carta Pero tanto como para Que haya mazos de control Que no llevan criaturas No llevan win Condition Excepto peleas de comida Y lo único que se dedica Es a llenar la mesa de artefactos Que generen mana Para luego poder pagar ese mana Porque es cierto que Pagar dos Esta carta me parece que es bastante buena Y creo que podría llegar a haber un mazo En torno a ella Que ganase con esta pelea de comida Vuelvo a repetir lo que he dicho varias veces hoy Si nos vamos 15 o 20 años atrás en Magic Esta carta estaría rotísima Hoy en día El problema es que hay tantas win Conditions Tan poderosas Que quizás esto ni se juega Pero me parece que es una carta bastante interesante Y obviamente El limitado también es buena Todas las raras lo son O casi todas Y las míticas también Porque te puede ayudar A controlar la mesa Matando criaturas del rival O a sellar la partida Lo único que necesitas es un mazo Que tenga unos poquitos artefactos Eso sí que es quizás la parte complicada Para que en limitado sea Sea una buena win Condition Pero si tienes un mazo Y tienes muchos artefactos Adelante con pelea de comida Incluso en limitado Pendenciero del baile Por 3 es un 3-3 Guerrero y ogro Guerreros Ha habido mazos de guerreros Mazo de ogros Creo que ha habido también ¿Verdad? Ahora que lo pienso Sí que ha llegado a haber Al menos que yo recuerdo Un mazo de ogros En Magic Hace muchos años No sé si ha habido alguno Más recientemente Pero es que me viene a la cabeza Que yo creo que En Kamigawa original Año 2004 Yo creo que hubo un mazo De ogros Si alguien Me lo puede confirmar Debajo del vídeo En los comentarios O se acuerda O estoy totalmente equivocado En eran ogros Y eran Minotauros O lo que fuese Pues que lo diga Pero creo que sí Creo que era de ogros Por 3 es un 3-3 Con celebración Al comienzo del combate En tu turno Si dos son más permanentes Que no sean tierra Entraron al campo de batalla Bajo tu control este turno La criatura objetivo Que controlas Obtiene Más 1-0 Y amenaza Hasta el final del turno Yo creo que No está mal del todo La carta Pero en estándar Hay opciones mejores Porque no siempre Vas a poder hacer La celebración Por 3 es un 3-3 Es un poquito me Para estándar Hay cartas mejores Si fuese por ejemplo Este bicho directamente Por 3 Un 4-3 amenaza Lo mismo Ni siquiera se jugaba Aunque no requiriese Esa celebración Pero en limitado Es una bomba esta carta En limitado Es muy buena Por 3 es un 3-3 Es bastante potente Para limitado Que puede ganar Ese más 1-0 Y esa amenaza Prácticamente cada turno Si llevas el mazo adecuado Y Carta buena En limitado A ver Tampoco es una bomba Me flipaba No es una bomba Es una carta jugable Bastante jugable En limitado Y creo que para construido No pasa el corte Ratero Andrajoso Por 2 es un 2-2 Plebeyo y humano Siempre que una rata Que controlas Sea bloqueada Obtiene más 2-0 Hasta el final del turno Ya sabéis lo que pasa Esta carta en limitado Es bastante buena ¿Por qué? Porque en limitado Todos estos tokens de rata Esos 1-1 Que no valen para nada Al atacar Es como si pegasen de 3 Bueno, pegan de 1 Pero si las bloquean Pegan de 3 Entonces se llevan por delante Los posibles bloqueadores Del rival muy fácilmente Y eso es muy interesante Entonces para construido No es buena Porque para construido Es un 2-2 Y como casi no hay bloqueos El rival va a poder elegir Si bloquea o no bloquea No va a haber bloqueos Si no le interesa Y no suele haber bloqueos En estándar En construido Vamos No, este efecto es irrelevante Para estándar Para construido Pero en limitado Es muy relevante Y si llevas muchas ratas En tu mazo Adelante con este Ratero andrajoso Es un oso Por 2 es un 2-2 Con una buena habilidad Si tu mazo Tiene muchas ratas Claro Ratón de combate rabioso Ojo que esto no es rata Es ratón ¿Vale? Es una pena No sé por qué Han sacado ratones Y ratas Podrían haberlos Como juntado O a ver Que fuesen lo mismo O algo por el estilo Pero son claramente Cosas distintas Una pena porque Le resta posibilidades Al mazo de ratas De ser competitivo Por 2 es un 2-1 Te cuesta no menos Lanzar el segundo hechizo Que lances cada turno Muy buena habilidad ¿Vale? Para un mazo rojo agresivo Significa que vas a poder tirar 2 hechizos muy fácilmente Todos los turnos Y eso es muy muy aprovechable Tenemos que por 2 es un 2-1 De momento tampoco En cuanto a estadísticas Es normal ¿Vale? Pero la habilidad es buena Segundo hechizo que cuesta Un van a menos Es muy 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 útil Y además tiene celebración Que justo la celebración Va genial con su primera habilidad Porque como los segundos hechizos Cuestan no menos Va a ser muy fácil Que juegues 2 permanentes Que no sean tierra La criatura objetivo Que controlas Obtiene más 1-1 Hasta el final del turno O sea que muchas veces Tienes por 2 Un 3-2 Que te va a abaratar El lanzamiento Del segundo hechizo De cada turno Esta carta creo que es bastante Bastante buena Por 2 pega 3 Y esta podría llegar A ver juego En un mazo Adecuado Diseñado para Para explotar esta carta Típico mazo rojo Arresivo Sí, etc, etc Qué pena que no sea una rata Para que el mazo de ratas Tuviese más posibilidad De ser competitivo Pero a lo mejor Es competitivo El mazo de ratones Yo qué sé Me gusta mucho la carta Me parece que es bastante buena Tanto para construido Como para limitado incluso Rayo de fuego frenético Por 3 instantáneo Hace X puntos de daño A la criatura objetivo Donde X es 2 Bueno, o sea Tenemos un instantáneo Que cuesta 3 Que hace 2 daños Más la cantidad de cartas En tu cementerio Que son cartas de instantáneo De conjuro O de aventura Vale, es una carta Para limitado En construido Pagar 3 Hacer 2 Más una cantidad Desconocida de daño Solo a El problema es que dice Solo a criatura Si dijese cualquier objetivo Os diría Oye, en construido Esta carta puede ser buena Pero solo a criaturas Hay cosas más eficientes Y más directas Y con menos incógnitas De su verdadero daño Para construido En limitado Es muy buena Porque todos los anticriaturas Son buenos en limitado Y este es bastante decente Este va a hacer fácilmente 3, 4, 5 de daño Por 3 solamente A velocidad instantánea Es una carta muy jugable Y es común La vais a ver mucho El color rojo Me está pareciendo Bastante, bastante poderoso En limitado En limitado Va a marcar mucho, mucho Yo creo Pero en construido No me está pareciendo Tan malo como el azul En construido Estoy viendo algunas pequeñas cartas Algunos pequeños destellos De calidad Que no están mal del todo Rayo parte piedras Por X y rojo Instantáneo Negociar Hace X puntos de daño A criatura O planeswalker A jugador no Y eso le resta poder Pero si fue negociado Hace el doble de X puntos de daño A dicho permanente Es una carta para limitado Por lo que os he dicho tantas veces Hay que pagar mucho mana Hay que negociar Si quieres que sea potente Pero solo es contra criaturas O planeswalkers Aunque sea instantáneo Y normalmente Va a haber cartas mejores Si buscas hacer daño Solo a criaturas Es mejor la chispita De costuno rojo Que vimos antes Yo creo Además también tenía negociar Y sí El limitado Es una carta muy buena Lógicamente Rayo de fuego frenético El limitado es muy buena Rayo parte piedras Es muy bueno El limitado Lógicamente Pero estas dos No son para construido Están pensadas Para limitado Temeraria de la vagoneta Por 3 es un 4-2 Caballero Y enano Qué pena que no sea cabra Porque podría haber dicho Que Podría haber dicho En lugar de temeraria De la vagoneta Que es esta de aquí Esta enana de aquí Es la temeraria Que fuese cabra Que lleva a la temeraria De la vagoneta Entonces sería Tipo de criatura Cabra Bueno es un caballero Y es un enano Que son buenos tipos de criatura Que es un 4-2 por 3 Nada reseñable Cualquier bloqueo La va a matar Casi cualquier anticriatura La va a matar Pero Tiene aventura Entonces eso puede hacerle interesante Ir por los rieles Por 2 Instantáneo La criatura objetivo Tiene más 2 Más 1 Hasta el final del turno Muy pobre Muy pobre para construido Quiero decir En limitados jugables Sí en limitados jugables ¿Por qué? Porque son 2 cartas en una 2 por 1 ya está Primero Pequeñito Pequeñito truco de combate Segundo Pues un 4-2 Pega 4 No está mal del todo En limitados jugables En construidos un poquito floja Construidos muy floja Quiero decir muy mala ¿Por qué? Porque dar más 2 más 1 Por 2 de mana Es casi irrelevante Para eso tiras la de antes Que hemos visto Que cuesta 1 rojo Que da más 3 más 1 Y arrollar Por 1 rojo Hace lo que necesitas No jugar luego Un 4-2 por 3 Truana encantadora Por 2 es un 1-1 Bribón y humano Buenos tipos de criaturas Con prisa Vale Pero por 2 Solamente es un 1-1 Con prisa Cuando entra en juego Eliges una De entre las 3 opciones Que tiene Vamos a ver Qué opciones son Descarta carta Roba carta Bueno Creas ficha de tesoro Bastante bueno ¿Vale? Diréis No, qué tonterías No, cuidado Si tú en el segundo turno Metes una truana Con prisa Pegas de 1 Vale, sí Pero has acelerado mana Vale Y además puedes elegir Si necesitas Descartar una carta Para algo O robar otra Para algo Y tal Puedes elegir esta O esta O la última opción Que es creas Una ficha de papel De malvado Anexada A la que otro objetivo Que controlas Vale La ficha de papel De malvado Es la de Cuando ataca Si su resistencia Es menor o igual que 3 Le pones un contador Más 1, más 1 Entonces Tienes por 2 de maná Un 2, 2 prisa Y al siguiente turno Sin pagar nada ya Atacas con ella Y pasa a ser un 3, 3 prisa Por 2 de maná No es mala esta carta Esta carta es jugable En mazos rojos agresivos E incluso Os diría que es buena O es jugable En mazos rojos De Sinergia De desarrollo De control De combo ¿Por qué? Porque te permite Tirar cartas al cementerio Que luego a lo mejor Desde el cementerio Puedes aprovechar Porque te permite Crear ficha de tesoro Que significa rampeo Necesita O sea, significa Aceleración de maná Y puede ser muy muy destacable Eso, ¿no? En un mazo adecuado Que quiere jugar hechizos caros ¿No? Y también es buena En mazos agresivos Porque digo Por 2 es un 2, 2 prisa Si quieres O un 3, 3 prisa Al siguiente turno Y un 3, 3 prisa Al siguiente turno Y te acuerdas solamente A 2 de maná Bueno, la prisa Al siguiente turno Ya no es relevante Pero por 2 es un 3, 3 Para el siguiente turno Creo que es una carta Que va a ver juego Y además que puede ver juego En diferentes mazos Me parece bastante Bastante competente Bastante buena Y el limitado también Obviamente Veterana de Monte Ascua León de la Sabana Porque por 1 es un 2, 1 Lo que pasa es que El mítico León de la Sabana De toda la vida de Magic Que fue una de las mejores Cacturas de Magic Durante muchos años No tenía habilidades Era por 1 maná blanco Un 2, 1 Ya está Y era buenísimo Ahí se ve Como el power creep La elevación de poder De las cartas en Magic Como ha ido con el paso De los años Esta carta por 1 Es un 2, 1 Caballero y humano Muy buenos tipos de criatura Y puedes pagar 1 Sacrificarla Para crear una ficha De papel de héroe joven Anexada a otra Criatura de objetivo Que Ah, pues entonces Lo he entendido mal La de héroe Es la de que Si su existencia es 3 o menos Le pones un contador Más 1, más 1 Entonces El papel de malvado ¿Qué hacía? Ah, vale El papel de malvado Lo he leído mal Perdóname antes No es que lo haya leído Es que no está escrito Cabría el texto No sé por qué No lo han puesto Pero bueno El papel de malvado Es el de Más 1, más 1 Y si el aura Va al cementerio Desde el juego El oponente Pierde una vida Con lo cual Yo creo que es todavía mejor No, no es todavía mejor Vale, cambia un poquito Mi valoración sobre la carta Vale Va a ser como mucho Siempre un 2, 2 Prisa por 2 Que no está mal Del todo para un mazal Agresivo Y cuando la truana muera Que va a morir Cuando vaya al cementerio El aura Cuando esto muera O sea exiliado El aura irá al cementerio Vale, importante eso Aunque la criatura Te la suban a la mano Te la exilien O te la maten El aura Se va al cementerio siempre Va a hacer perder una vida Al rival adicional Que es justo una de las cosas Que quiere el color rojo Va, me sigue pareciendo Igualmente jugable Para un mazal rojo agresivo No tan buena como antes Yo creo que era un poquito mejor Un 3, 3 Para el siguiente turno Pero bueno No está mal del todo Un 2, 2 Y si el aura va al cementerio Haces un daño Al, bueno Haces perder una vida al rival Me sigue pareciendo igual de jugable Vale Lo había, perdonadme Porque No me sé Lo que hace cada papel Cada ficha de papel De estas Es que hay montones La de héroe joven Es la que he confundido antes Bueno Entonces la puedes sacrificar Y poner ficha de papel De héroe joven Sobre otra criatura Como la puedes sacrificar Cuando tú quieras A velocidad instantáneo Pues no está mal del todo Y veis una cosa El Ender a Sabana Era buenísimo Y esta carta Posiblemente no llega a jugarse Posiblemente no llega a jugarse ¿Por qué? Porque hay mucha competencia En el coste 1 Hay criaturas muy buenas Es cierto que por 1 pega 2 Pero Es que hay criaturas rojas Que por 1 pegan 2 Y os habéis olvidado Completamente de ellas Y están en estándar Y nadie las juega En ningún mazo ¿Vale? Hay una vampira Que por un mararojo Es un 2-1 Y no la juega nadie ¿Vale? Y además tenía Habilidad adicional extra Y esta le pasa un poco Más o menos lo mismo ¿Vale? Entonces Yo veo difícil Que llegue a haber juego En estándar Pero tiempo al tiempo En septiembre del año que viene Habrá una rotación de estándar Las 4 colecciones más antiguas Dejarán de ser legales En estándar Y quizás esta veterana De monteascua Pues encuentre su mazo Con caballeros Con humanos O lo que sea O quizás hoy Mañana o la semana que viene Cuando salga la colección Alguien monta un mazo De caballeros O de humanos Con rojo Y lleva 4 copias De veterana de monteascua ¿Vale? Pero yo ahora mismo Le veo pocas posibilidades Para estándar Es decente para limitado Pero es mejor En un posible mazo De estándar En un futuro próximo Yo creo que ahora mismo No verá juego Y terminamos Con el color rojo Con carta mítica Ni más ni menos Un encantamiento De coste 5 Llamado virtud del valor Que además tiene aventura Vamos a empezar Con la aventura Instantáneo Llamado llamarada De monteascua Que cuesta 2 Aventura La llamarada De monteascua Hace 2 puntos de daño A cualquier objetivo Justo lo que os decía antes El gigante aplasta huesos Que dominó estándar Cuando estuvo en estándar Cuando salió Con el trono del rey Hace 3 años Era esto Instantáneo Aventura Hace 2 puntos de daño A cualquier objetivo Y luego además Una criatura bastante decente Que por 3 era un 4-3 Con un par de cositas extras Pero bueno Básicamente era eso la carta Bien Esta Parte de aquí Es muy buena 2 daños A cualquier objetivo Ya sé que Por 2 hacer solo 2 Es un poco me Pero es que tienes Una segunda parte de la carta Luego la puedes jugar Desde el exilio Como encantamiento La juegas directamente Sobre la mesa Y dices Siempre que una fuente Que controlas Haga daño Que no Sea de combate Es decir que no sea De un ataque O de un bloque De una criatura A un oponente Puedes exiliar Esa misma cantidad De cartas De la parte superior De tu biblioteca Y puedes jugar Esas cartas Este turno Es un encantamiento Bastante bueno Yo creo que esta carta Puede entrar en mazos Perfectamente De 4 en 4 4 copias De virtud del valor Una vez que La juegas Que está en mesa La virtud del valor Le tiras una chispa A la cara Le haces 2 daños Y vas a mirar Las 2 cartas Del top del mazo Y las puedes jugar Como dice la palabra Jugar Si es una tierra También la puedes jugar Creo que es una carta Muy buena Y verá juego Por narices Seguro que sí Algo de juego Tiene que ver Hay muchas chispas Decentes En estándar Con buenas habilidades Por 2 solamente hace 2 Pero como digo El encantamiento en sí A lo mejor no vas a llevar 4 copias de virtud del valor Porque hay otras chispas Que cumplen funciones similares Sobre todo la parte de aventura Pero es una carta Bastante buena como chispa Bastante buena para un mazo Orientado a la temática De aventuras Y con la posibilidad Luego de virtud del valor Que no es mala del todo Para el típico mazo rojo Agresivo de chispas Que te va a dar Una ventaja de cartas Bastante potente Con esto terminamos El color rojo Me ha parecido Bastante mejor Que el color azul Para estándar Me ha parecido Muy bueno para limitado Y como hemos venido viendo Los días previos Creo que es una colección Creo que es una colección Muy buena Me está gustando muchísimo Esta colección De las que más me está gustando En los últimos años A nivel diseño A nivel artístico A nivel balanceo De los colores Del balanceo también De las cartas Para construido Y para limitado Creo que esta colección El limitado Va a ser muy buena Me sorprendería muchísimo Que no fuese buena El limitado Parece que va a ser muy divertida Y todos los colores Tienen sus pequeñas joyitas Quizás el que más flojea Es el color azul Pero bueno Como siempre Al color azul Le dan tanto poder Y tanta calidad Que porque no le den Un día En una colección Todo el poder del mundo Pues tampoco pasa nada Así que nada Mañana nos meteremos Con el color verde Nada más que deciros Que espero que el video Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!